Bien, contento, estamos bien, ahora tenemos que trabajar para conformar un equipo. Yo creo que calculo que al primer partido vamos a llegar bien. Lo ideal es llegar al partido con Pumas en la mejor condición, nada más después de lo demás son todos partidos de preparación. Obvio que el resultado siempre es importante, siempre que se llegan a jugar con mucha calidad, se genera una ilusión en que el fútbol pueda mejorar, que los equipos jueguen para ganar constantemente todo. Esto dependerá con qué mentalidad afrontan los partidos los equipos. Cualquier respuesta que te dé no tiene ningún asidero porque no tengo parámetros, porque no hemos competido oficialmente. La única verdad está el domingo 26 con Pumas, la primera verdad. Hacer 60 minutos con dos grupos completos y el martes ya empezar a delinear un poco y el viernes en Justo Conchivas ya ser parecido al equipo que voy a poner con Pumas. No es mi estilo buscar excusas. La responsabilidad de que el equipo funcione no, en este caso recae sobre mí. No existe el árbitro, no existe el campo, no existe la altura, nada, el equipo tiene que prepararse para diferentes circunstancias y tiene que saber resolverlo. ¡Gracias! ¡Gracias aabile! Gracias.